¡Hey que tal gente! Soy Sebasto Ron y en este video les voy a enseñar como poder utilizar un disco duro en su Wii U para poder correr juegos y aplicaciones de forma gratuita utilizando no la memoria interna. Si ya han visto un video anterior de como modificar su consola de Wii U, esto es una continuación directa, así que si no han visto ese video, recomienda que lo vean y lo vas a dejar en la descripción del video. Y bueno, cuando vayan a ese video y se instalen el Home View Launcher, les enseñaré como poder instalar juegos en un disco duro para tener más juegos disponibles para jugar. Primero lo que tienen que hacer es conseguirse un disco duro o un USB que sea en formato PAD32. Tiene que ser mayor a la memoria del Wii U, ya que no valdría la pena conseguirse algo más pequeño que la memoria del Wii U. Así que si no tienen una memoria mayor a la del Wii U, no recomiendo que hagan esto, ya que estarían perdiendo tiempo. Pero si lo quieren intentar, inténtenlo. Una vez hecho esto, van a descargarse los archivos que van a estar en la descripción del video. En el video les dejaré el Home View Launcher en modo canal y el WAP Installer en modo canal y el WAP Installer en modo Home View Launcher. Para poder así instalar nuestros juegos en la memoria de nuestro Wii U y poder tenerlos como si fuesen canales. Una vez hecho esto, van a irse a su Wii U y van a conectar su USB. Esto les va a pedir que formaten el USB al formato del Wii U para poder ser corrido como si fuese la memoria del sistema. Una vez hecho esto, van a irse a ejecutar el Home View Launcher. Les voy a enseñar cómo hacerlo utilizando el navegador web. Váyanse a elloadin.ovh, la página que va a estar en la pantalla ahora mismo, y ejecuten el Home View Launcher. No importa qué versión sea. Una vez hecho esto, van a irse al Mocha Custom Fireware y lo van a ejecutar para poder así tener el sistema parcheado para instalar juegos y correr juegos también. Tienen que hacer este proceso dos veces para poder así activar el Mocha Custom Fireware y después activar otra vez el Home View Launcher para que tenga acceso a la instalación de juegos en la memoria interna. Si están utilizando el Haxchi, les voy a enseñar una forma de poder hacer que corra automáticamente cada vez que prenda la consola. Yo también en la descripción dejé un archivo que les permite poder modificar el juego de DS para que corra directamente en su Wii U y no tengan que hacer este proceso dos veces. Van a irse al icono que tiene un signo de advertencia o atención y esto lo que va a hacer es que va a decirles cuál es el juego que ustedes tienen instalado de DS que sea compatible con este truco. Tenemos un juego de Kirby en la pantalla que es el que estoy utilizando y van a darle a instalar el CBHB. Esto lo que hace es que cuando prendan la consola va a hacer que el sistema Mocha Custom Fireware se instale automáticamente y bueno, nos permite poder correr juegos desde que prendan la consola. Eso sí, esto va a hacer que el juego de DS se vuelva inutilizable y lo que van a tener que hacer es que van a ponerlo al final de la lista de juegos para que no lo vuelvan a ejecutar otra vez. Ya que si lo ejecutan dos veces al utilizar el Call Boot, lo que va a hacer es que la consola tenga un error. Y si borran el juego o desinstalan el juego al momento que tengan este menú instalado, lo que va a hacer es que se briquee la consola. Así que si van a borrar este juego, tienen que desinstalar primero el CBHB para evitar que te dé un briqueo ya que la consola hace que ejecute primero el juego de DS y después ejecute el sistema operativo. Bueno, ya que tenemos el Mocha Custom Fireware instalado y tenemos el Homebrew Launcher en la pantalla, van a irse a la opción del WAP Installer. Esto lo que va a permitirles es instalar juegos que se encuentren en la zona de Install que está en la SD de su consola. En el archivo que dejé en la descripción del video, mencioné que tenía el instalador del Homebrew Launcher en canal y el WAP Installer en canal. Van a instalar estos dos juegos para que puedan poder abrirlos desde la pantalla principal y no tener que ejecutar el Homebrew Launcher otra vez. Y también va a permitir que ejecuten el Homebrew Launcher sin necesidad de irse al navegador web o al juego de DS. Ya con esto puedes instalar cualquier juego que quieras en la memoria USB. Vas a seleccionar la localización donde quieres que vaya el juego y va a ser en el USB. Y una vez instalado el juego, lo que vas a hacer es que vas a volver al menú principal y vas a empezar a poner juegos en la SD donde se encuentra la carpeta Install que está dentro de su SD. Para eso van a tener que descargarse el U-Tick Downloader, que esto es una aplicación que nos permite poder conseguir juegos de Wii U para ser instalados con el WAP Installer. Lo voy a dejar en la descripción del video. Para poder hacerlo funcionar lo que tienen que hacer es lo siguiente. Descargarlo, abrirlo y poner la página donde se encuentran todos los tickets que va a estar en la pantalla ahora mismo. Si han tenido la aplicación previamente, se habrán dado cuenta que les está dando un error. Ya que se cambió la página donde se encuentran los tickets y la aplicación no te da la opción para poder quitar esa página que registraste anteriormente. Así que vas a tener que irte al registro de la PC y cambiarlo tú mismo. Para eso vas a tener que darle a la tecla de Windows y a la R al mismo tiempo para que te ejecute la zona de ejecutar. Vas a poner la palabra que va a estar en la pantalla ahora mismo, que es el porcentaje, AppData y el signo de porcentaje otra vez. Y eso te va a llevar a la página de AppData.Ramming. Lo que tienes que ir es a la localización que están viendo en la pantalla ahora mismo, que es el AppData, Local, U-Tick Downloader y Settings.ini. Esto lo que va a hacer es que les va a entrar en la memoria de la aplicación y lo que van a hacer es que modificarán la página que tienes registrada allí para poner la página que están viendo en la pantalla ahora mismo o que pusieron anteriormente, que es Wii U.Tuttlekeys.gq. Que eso es donde se encuentran los tickets ahora mismo para poder descargarse juegos gratis de Wii U. Entonces lo que van a hacer es que van a descargarse su juego con sus updates y sus DLC y lo van a poner en el SD de su consola para que con el WAP Installer puedan ser instalados en su memoria. Lo que tienen que hacer es escoger en la opción donde poner el juego y va a ser en NAND o en USB y pongan USB. También pueden instalarse en el NAND pero posiblemente les de un brick si es que una de las aplicaciones que vayan a instalar tiene un malware o una aplicación que dañe su consola. Así que es mejor instalarlos en un USB. Y bueno, esa es la forma de poder instalar juegos en el USB para que sean cargados en el Wii U. Es bien fácil y no los tomará más de 5 minutos. Lo que más le puede tomar es descargar el juego. Pero bueno, eso es todo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.